A partir de las nueve y media de la noche de mañana viernes, la coronación e imposición de bandas a las reinas juvenil e infantil y sus respectivas cortes de honor marcará el inicio de la Feria de Taibilla. La cita inaugural contará también con las palabras del pregonero José Marín Miranda y el reconocimiento público a la labor del taibillense Antonio Alba Barrios. La programación festiva diseñada por el Ayuntamiento de la entidad local trata de ofrecer atractivos a todos los públicos. Así en la jornada del sábado, 14 de mayo, destaca entre otros actos la celebración al mediodía del Encuentro de la Mujer. La cita vendrá seguida de la actuación del mago mentalista Juanito. Volverá a proponer un espectáculo basado en el ilusionismo. La Feria de Taibilla, que hacemos una feria pequeñita, como es el pueblo, pequeñita, pero la verdad que hace una feria con muchas ganas, con mucha voluntad y nosotros los taibillenses lo sentimos, te digo, muy orgullosos de que la gente de Tarifa y de estos pueblos alrededores de nuestro término, si cerquita, pues venga a echar un ratito con nosotros a divertirse. La verdad que hacemos una coronación muy simpática. La verdad que tenemos un día de la mujer que me orgullece de que no existía en la feria, de que intenté de acordarme de la mujer de Taibilla, porque son mujeres muy trabajadoras, y darle un día en la feria, creo que para mí me orgullece haber creado ese día. Tampoco podía faltar en la cita del domingo con el tradicional picadillo, acompañado de tocino ibérico. Será a partir de la una del mediodía, con la actuación avanzada, la sobremesa del cantante Juan de Ana y su versión personal del barrio. El alcalde de Pedaneo resumía así las citas pendientes e invitaba a todos a unirse a la fiesta. Después tenemos el día del domingo, que también a mediodía con el picadillo, con actuaciones con Juan de Ana, que canta por el barrio, que es una actuación muy buena. Tenemos también nuestra cabalgata, la cabalgata que hacemos también es muy simpática y muy graciosa, y la gente se divierte mucho en la cabalgata, porque hacemos que la gente participe de eso en la cabalgata. Y este año tenemos Brasilia Show, para alegrarnos con el cuerpo allí a la gente. Lo cual, por eso, yo espero que vengáis con nosotros, a los paisanos se los pido, que vengan con nosotros a disfrutar con nosotros. La verdad que vamos a agradecerles vuestra presencia y espero que se paséis unos días estupendos con nosotros. Como no podía ser de otra manera, las cámaras de televisión Tarifa seguirán un año más la Feria de Taibilla, para llevarles hasta sus hogares un completo resumen de los festejos.